Buenos días. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué? ¿Listos para dar un paseo? Tú eres el piloto. Ah, pero no sabía que eras piloto también. Bueno, estamos en ello. Me faltan muy poquitas horas para ya que me des la licencia. ¿Qué pasa? ¿No lo veis claro? Pero, pero bueno, esto será seguro, ¿no? Si no, yo tampoco volaría. ¿Qué has dicho de la licencia? ¿Estás de prácticas? Me faltan muy poquitas horas, pero ya voy ya tranquila, tranquila. Es que yo es la primera vez que me subo en un helicóptero. Nuestro primer viaje en helicóptero. ¿Y el tuyo? ¿Has viajado mucho? Llevo ya más de tres horas de vuelo. Yo solo. Ah, bien. Estamos listos para que despeguéis. Cuando quieras puedes arrancar. Vale, perfecto. Gracias. Ahí voy. Tranquilos. ¿Todo bien, Rafa? Hay que dejarle que se caliente un poquito el helicóptero. Pero seguro que... No, no, hombre. Yo soy el primero que no, si no... Tranquila, no pasa nada. ¿Me puedes pasar el manual? ¿Cómo el manual? Pero tú necesitas un manual. Pero, pero esto... La visión de seguridad no, eso se hace siempre por seguridad. Vale, vale. Está bien. Vamos. Vamos a dar un paseo por ahí, por el medio de la sierra de Tramontana, que es de una guaneta que hubieras hecho seguro nunca. Venga, vamos a arrancar. Vale, vale. Ahora sí que volvamos, ¿eh? ¿Por qué te dios, tío? Todo esto era una prueba, era una prueba realmente para Rafa. Has conseguido disimular perfectamente. Buen trabajo, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Qué raro todo esto?